¿Te acuerdas de los momentos más duros de recortes de los servicios públicos? Barcelona venía años atrás de un modelo conservador que primaba a los poderosos y castigaba a las clases medias y populares. De servidumbre ciega al libre mercado y a la especulación. Un modelo que profundizaba la desigualdad social. De un alcalde que no se preocupaba ni de los servicios públicos ni de su gente más humilde. Desprotección para los de abajo y privilegios para los de arriba. Pero Barcelona eligió un nuevo proyecto, un nuevo rumbo. Eligió por primera vez una alcaldesa para que cambiara sus prioridades. El Ayuntamiento de Barcelona se ha convertido en la administración que más vivienda de alquiler social construye de todo el estado. Barcelona es la capital con más inversión social y eso hace posible crear servicios públicos que no existen en ninguna otra ciudad, como un dentista municipal gratuito o una unidad antidesahucios que ha parado 9 de cada 10 desahucios en la ciudad. Poner en marcha una eléctrica pública de energía limpia o desplegar al Sarvei Consultam, un psicólogo gratuito para los y las vecinas que lo necesiten. Una Barcelona con menos paro y más contratos indefinidos que nunca. Una Barcelona que protege los derechos de la gente. Cambiamos las prioridades para poner las personas en el centro. Cambiamos las prioridades para ese viaje de la ciudad que fuimos a la ciudad que soñamos ser.